¿Qué es la mujer del espejo? Yo he aprendido, entré yo a la universidad ya con bastante, o sea, tenía 53, 54 años cuando entré a la universidad Domingo Sabio. Yo digo siempre, vamos a leer. Nosotros nos tenemos que nutrir de mucha literatura si queremos escribir, ¿no? Pero no es necesario leer para ser un escritor. Con la lectura se nos abren las puertas, crecemos, vemos el mundo de otra manera, somos más humanos, con más amor. Hay que enamorarse de los libros porque de ahí nace la magia de la literatura. ¡Gracias!